FURIA EN ESTADO PURO Lo que van a escuchar a continuación es un relato 100% FURIA Resulta que... A la ex gran hermano le invitaron a un evento solidario en Uruguay Y como no pasaba nada de otro lado del mundo, decidió pelearse con nuestro amigo Descalzi Dame tu cámara No, 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 no No me puedes grabar, no me puedes grabar, yo sé que no te doy una nota Pero estamos trabajando, estamos trabajando No, 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 corré Corré, 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 corré No, 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 tranquila, tranquila No, no, tranquila, tranquila Que está conectando Tranquila, tranquila, tranquila No conforme con eso, se le plantó a otra colega uruguaya Y la mina dijo, esta minota Entonces yo la vi empezar, que se empezaba a parar así, viste, como diciendo Bueno, ahora la cago, ahora esta mina la cago Le hago así así y quedo bien con todo Uruguay Diciéndole a la Argentina que ella no salió primera Viste, porque viene por ahí, quiere un quilombo, quiere un quilombo La presenté, bueno, como la estrella de gran hermano y demás Y ella ya arrancó como que había sido así la estrella y la ganadora de gran hermano Ganador de gran hermano, uruguayo No, la ganadora soy yo, te he equivocado Bueno, no, pero entero, no lo pongo en serio Vos seguís manteniéndote, sos la ganadora No entendió todavía No, de verdad No, de seco Capaz que, nada, pasó un tiempo Capaz que pudiste procesar que saliste sexta No, soy primera Es como la novia de un camarógrafo de TV de ahí Y, viste, quería como explicar un poco de fama Y dijo, a ver, agarro esta pelotuita que recién sale Y tac, tac Realmente dijo palabras muy desagradables Denostándome como mujer, como profesional Metiéndose con mi trayectoria Hablando así de una mujer, ¿no? Que poco sorora que es ella, ¿no? Realmente nos demuestra la clase de persona que es Yo lo que espero es que ella pida disculpas y se retracte por sus dichos Obviamente, la prensa del otro lado del río está recontra caliente con Furia Y están analizando algo muy serio Carta abierta de la agrupación de periodistas uruguayos Queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Juliana Furia Scaglione Que ha maltratado a los colegas que integran este espacio Exigimos que Juliana Scaglione sea declarada persona no grata en Uruguay Pero una carta abierta que llegó al mismísimo presidente Gustavo Descalzi desde el Uruguay Queremos saberlo todo Y exagera, por favor, Descalzi, dale No hay mucho que exagerar Le quiero contar que anoche me contacté con una persona Esta carta me llegó por varios lugares Desde la Argentina, de otros medios Quiero decirle que me contacté con una persona del interior del Uruguay Una mujer con un grupo de mujeres Que se han sentido en la piel de Flavia Pintos Agraviadas, insultadas Y es por eso que escribió esta carta Pero le voy a decir más Hoy a la mañana Hablé con el señor Luis Curbelo Que es integrante de APU Que es la asociación de, digamos, de la prensa del Uruguay Es decir, que es la gremial que reúne a toda la gente de prensa del Uruguay Preocupados por esto Esta semana será ingresado el tema Y seguramente le llamen a Flavia Pintos A contar su experiencia Para ver si la asociación de prensa Toma una resolución sobre esto Esto ha sido mucho más serio De lo que se ve en esa imagen Seguramente te van a citar a vos también Y vas a tener que llevar las imágenes que capturaste Porque en ese momento también tuviste un enfrentamiento con ella Con Furia Sí, pero yo soy hombre Y estoy acostumbrado Que a veces pasan estas cosas No hay que naturalizarlo Yo ya lo he dicho Ella... Furia es quien me agrede Me intenta sacar el micrófono Insulta al cameraman Le pega la cámara Después me viene a buscar varias veces en el evento Que es las imágenes que se filmaron Y que salieron en LAM Gustavo Por eso yo me quedé quietito y afuera Me sorprende mucho Primero porque LAM promovido tanto Cuando estaba en Telefe Como el... A ver El ejemplo a seguir de las mujeres empoderadas Que Furia diga Que justamente Flavia Era como la novia de un camarógrafo Que estaba buscando una nota para hacerse conocida Te pregunto a vos La colega con la que ayer hablamos ¿Es una persona que no ejerce la prensa? ¿Es la familiar de un camarógrafo Que solamente se metió a hacer prensa en esa nota? Ya me hizo enojar Mire, le voy a contar A Flavia Pinto Lo conozco desde que tiene 16, 17 años Era modelo de la agencia Pancho Dotto Flavia Pinto ha desfilado con las más grandes modelos de la Argentina Ha desfilado en Europa, en Estados Unidos En cientos de pasarelas Hace unos 20 años Comenzó a trabajar en la comunicación Desde el punto de vista de la moda Y de la tendencia Y de todo lo que se usaba Y de a poco a poco fue ganando su espacio Y hoy conduce desde hace 18 o 20 años El programa Twister Internacional Está en pareja con el señor Pablo Sacco Que es de mi misma generación Flavia, uno la ve preciosa, divina Pero no es tan chica Es una profesional que hace muchos años Que está en estos medios Pablo es colega mío Desde hace 30 y pico de años Es el marido Están casados Tienen una hija divina Están en familia Es una sinvergüenza Que Furia haya dicho semejante Gustavo Más allá de Declarar la persona no grata Lo cual la verdad Me parece fantástico Porque ir a otro país Y maltratar a la prensa Que muy amablemente te recibió Y a los empresarios Que te contrataron En todo caso Está muy bien Pero vos ayer Habías dicho que Estabas analizando La posibilidad De iniciar acciones legales Finalmente ¿En qué quedó esa situación? Mañana miércoles Voy a hablar con mi abogado Hay dos temas Que hay que analizar Primero Hay un tema Que no me quisiera meter Que A ver ¿Cómo se lo puedo explicar? Para que no suene Agresivo Es una chica Que está Mire Le voy a contar algo Hoy en la mañana Hablé con El mismo importante Directivo de Telefecto Donde yo le explico Todo esto Che Digo Contame bien Realmente es una persona Que está en su eje No está en su eje Y me dice Mirá Para pedir la plata Que pidió Cuando rescindió el contrato Estaba bien cuerda Para arreglar la guita Negocia mejor que cojo ¿Qué cifra Gustavo? No me vengas con el cuento De que si está o no está cuerda Una cifra proporcional Al contrato No me quise decir Pero para comprarse Un departamento Ahora está bueno Ella cumplió Con el compromiso Ahí en Uruguay Digo Más allá de esta pelea Con ustedes Y que obviamente La repudio Después se la vio En alguna foto Atendiendo las mesas Sirviendo a las mesas Digo Porque ese es un poco Lo que digo Sí, sí Y eso es lo raro Le voy a decir más Es Alfa El que la llama A la habitación Después de hacer Todo ese escándalo Todo ese escándalo De reta De maltratarnos A todos nosotros Que Alfa La llama a la habitación Dice Nena Mira, me pediste Que te trajera Te hice invitar Te trajeron Te dieron una habitación Una suite Bajá Y hacer lo que te lo hiciste Gustavo El fandom de Furia Dice que en realidad Cierta parte del periodismo En el que estamos incluidos La hacemos como A ver Como encender rápido Es como un fósforo Sabemos por dónde preguntarle Como para que Furia Saque su peor lado Y decirle que salió sexta Para ella es provocarla Claro Entendés Ella dice Soy primera En gran hermano Aunque salió sexta Y Flavia se lo hace en otra Es una provocación Yo no sé de qué se sorprenden Viven una irrealidad No sé de qué se sorprenden Yo entiendo A ver Si esa misma situación Hubiese pasado acá en Buenos Aires Creo que quedaba Para la anécdota Tres críticas nuestras Y se daba vuelta a la página Ahora entiendo que Bueno En Uruguay es Otra idiosincrasia Los medios trabajan De otra manera Son mucho Más correctos Que nosotros Que por lo general Decimos barbaridades Y todo pasa Ajá Para mí hay una exageración acá Con todo respeto A la periodista amiga De Gustavo Digo Involucrar a la asociación De prensa A pedir que la declare En persona no grata A ser parte Al presidente uruguayo Que debe tener bastante Debo Debe tener problemas Más importantes Para mí es mucho Para mí es mucho Porque No es que de repente Furia se desató Y te sorprendió Ya sabés Digo se llama Furia No se llama Pacífica Espera Espera Diego La fuiste a buscar La encontraste Pero con algún cine En particular Digamos de trascendencia Estás diciendo Que la periodista Del Uruguay La pinchó a Furia Lo que yo digo Es que sabías perfectamente Quién es Furia Los que la contrataron Sabían quién era Furia Que la habían rescindido El contrato De Telefe La vieron durante tres meses Adentro de una casa Está bien Pero no iba a meterse A un reality O a un panel Pero cumplió con el evento Solidario Yo digo La crítica está bien Ahora Meter abogados Carta de la asociación Para mí es mucho No la justifico a Furia Es la cuestión Diego ¿Qué dice Descalzi? A ver No Pero Diego Usted es un hombre Que está En el camino del derecho Que siempre ha hablado Desde el punto de vista Del derecho En Uruguay es claro Artículo 149 Vis La incitación al odio Eso es un delito Gravísimo En mi país Yo como periodista Me banco la crítica Algún agravio Yo Yo Ahora Que la justicia Pierda tiempo en esto Me parece mucho Capaz que la justicia Uruguaya Tiene muchos recursos La justicia está Para la Argentina Si esto sucediera En la Argentina Yo le pediría a la justicia Bueno Resuélvanos Que no los hagan Perder el tiempo Porque se paga Con los impuestos Yo creo que no habría Que hacerle más notas Y listo Ahí está Ahí está Hay que hacerle más notas No mencionarla Está bien Pasa por la alfombra roja Que pase No pero si ella pide disculpas Se termina Pero no va a pedir disculpas Porque no tiene que ver Con la personalidad de Furia Ni con su personaje No lo sé Cuando le toquen el bolsillo Espera un poquito Corita Cuando le toquen el bolsillo A Furia Le voy a decir más Vas a ver como se calma ¿Sabe que en un punto Está importante Ah y si pudiera contar todo Lo que hablé con el No lo sé Ah le descans Estás ahí en la playa Dale En algún punto Furia va a terminar Teniendo razón Le cuento Carina A ver Cuenta En algún punto Furia va a terminar Teniendo razón Porque lo que ella cobró Supera Lo que recibió el ganador Y no me permite más Pero Y cómo convenció a Telefe Para que le paguen Tenía razón Ganó Furia Hay una cláusula Que Gustavo sabe Y que habló con el directivo De Telefe En Telefe Está muy inquieto Porque sugiere La figura Del fraude nuevamente Entonces dice Guarda que ese acuerdo Económico Puede caer Si puede haber multas ¿No? Ah mirá No quiero cuestionar No quiero cuestionar Pero la nominación De la tora Claramente es una mojada De oreja A Furia La nominación De la tora Es una mojada De oreja A Furia Ahora vas a empezar A gritar Ahora vas a empezar A gritar Seguí diciendo Pavadas No, no Largar No le ponga más Es agua Que hay que poner en la copa Agua, eh Es agua Mirá Poncha Agua Si quieren lo seguimos mañana Acá te Acá la gente pide Que vayas hasta el agua Yo no te voy a pedir Semejante No, no, no Están un frío Dos cosas le voy a decir Esperen un poquito Mi reina Las personas que estén En Punta del Este Le cuento que hoy Se va a hacer la presentación De la colección De sandalias Que se van a usar En el verano Que va a ser en el el Yo voy a ir a verlo Pero Ahora voy a ir Un rato a verlo Pero Somos 20 No sabemos si llegamos Al verano Se hicieron las 6 de la tarde La seguimos mañana Se hicieron las 6 Que vaya al agua Porque está descalzi Bueno Descalzi La seguimos mañana Estás en el 7 Estás en el 7 Ya está en el 7 No